Música Una barranca es productiva y sostenible con una transformación económica y social es el desafío para este municipio Guajiro. Estamos trabajando en proyectos productivos porque tenemos que entender que nosotros como municipio minero tenemos que entender que son recursos no renovables, lo que nos quitan pues nunca va a volver entonces tenemos que dejar al menos productividad en cada uno de nuestros municipios sin olvidar tampoco proyectos de infraestructura y de mejoramiento de la vida de cada uno de nuestros habitantes.